Bienvenidos a una nueva edición de Ellas Hoy, el programa sobre los derechos de nosotras las mujeres y sobre nuestro rol en el mundo. En esta ocasión el tema que nos ocupa es sexualidad sana. Una vida placentera es necesaria para funcionar mejor dentro de la sociedad. Y si es así, ¿qué son los derechos sexuales? Veamos. El Fondo de Población de las Naciones Unidas define la salud sexual y reproductiva como un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Resalta la importancia de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y con libertad para decidir si hay o no procreación. Por eso hombres y mujeres tienen derecho a Fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad. Explorar y disfrutar una vida sexual placentera Elegir las parejas sexuales Vivir la sexualidad sin violencia Tener relaciones sexuales consensuadas Decidir cuándo y con quién se inicia la vida sexual Decidir sobre la unión con otras personas Vivir y expresar la orientación sexual e identidad de género La protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados Recibir información y acceso a servicios de salud de calidad sobre sexualidad La conferencia internacional sobre la población y el desarrollo realizada en 1994 Estableció la conexión clara entre la salud reproductiva, los derechos humanos y el desarrollo sostenible También resaltó el papel fundamental de los intereses de la mujer Lo que representó un paso importante en la igualdad de género Como siempre en Ellas Hoy invitamos a voces expertas e informadas Hoy nos acompaña Flavia Dos Santos, brasileña, radicada en Colombia, consejera sexual, sexóloga y especialista en comportamientos adictivos Flavia, bienvenida a France 24 Muchas gracias, feliz de estar aquí Bien Flavia, vamos a empezar entrando en materia ¿Por qué una vida placentera es necesaria para tener salud? Mire, la sexualidad muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cómo afecta nuestra expresión, nuestra forma de vivir A menudo muchas personas me preguntan ¿Cuánto por ciento del sexo es importante en una relación de pareja, en la vida de las personas? Y yo les digo 20% Pero ojo, esos 20% afectan el desarrollo y funcionamiento de los otros 80 Es decir, si esos 20% están bien, los otros 80 van a estar perfectos Ahora, si yo tengo los 20% malos, mal expresados, mal vividos Por supuesto que relaciones con otras personas, relaciones laborales, autoestima, forma con que yo me veo, con que me acepto Se van a ver afectados Entonces es muy importante todo lo que representa la sexualidad en el funcionamiento global del ser humano Flavia, cuando uno habla de sexualidad es muy común que le pregunten a uno que es normal y que no es normal Hay concepciones, pero también está la realidad Mira, Ángela, hasta hoy no existe un manual de normalidades sexuales Y si existe, por favor regálenme uno que no existe Es decir, nosotros tenemos una tendencia o una necesidad grande de control Hasta en el aspecto de la sexualidad ajena Queremos determinar lo que es y lo que no es anormal De pronto algo que para ti es totalmente anormal, para mí es normal y viceversa Lo que nosotros trabajamos en sexología es un concepto donde tenemos un problema Cuando hay una relación de desequilibrio de poder Es decir, cuando una persona sobrepasa su deseo, sobrepasa su placer sobre el otro y lo obliga a eso Entonces, dicho eso, tenemos violaciones, zoofilia y pedofilia ¿Por qué? Porque esta parte está inferiorizada y no tiene como tener el poder de decisión Y ni tiene el poder de poder sentir algo dentro de esta relación Ahora, siempre y cuando tenemos dos personas adultas con el mismo nivel de poder y responsabilidad Todo es válido que la pareja esté de acuerdo Yo a menudo recibo gente que me dice, mire Flavia, nosotros somos sadomasoquistas ¿Somos anormales? Yo les pregunto, mire, los dos están de acuerdo Si, los dos sienten placer o solamente uno está teniendo placer y el otro está sometiendo su placer para satisfacer al otro No, los dos sentimos placer Es algo que a nosotros nos encanta y nos satisface Yo digo, váyanse de aquí ¿Quién soy yo para meter el dedo y patologizar la vida sexual del otro? Más bien, sería mucho más interesante, mucho más saludable Si cada uno de nosotros nos concentráramos en mirar nuestra propia sexualidad En descubrir qué es lo que nos gusta y no nos gusta Y a partir de ahí, escribir nuestro manual de normalidades sexuales Porque ahí está el bonito del sexo Cada uno de nosotros tenemos un poder para escribir nuestro manual sexual Hablemos de esa relación de poderes que usted describe Una escritora que las dos hemos leído, Emily Nagoski en Estados Unidos Dice que los parámetros de la sexualidad están determinados por el hombre histórica y socialmente Todo está determinado por el hombre, la Biblia fue escrita por el hombre Ahora, lo interesante que vemos es que el mundo evoluciona siempre de la mano de la mujer Siempre hay una mujer que se despierta y decide pelear por algo que no está de acuerdo No es que un hombre se desperta un día y dice Ve, el mundo no está tan chévere para las mujeres, voy a cambiar eso Dicho eso, vemos Juana d'Arco, las sufragetes, vemos a Simone de Beauvoir Nuestra grande ícone del pensamiento feminista Vemos tantas mujeres que han luchado para cambiar y evolucionar el mundo Puede que estamos aún bajo el condicionamiento histórico Que los hombres fueron lo que escribieron toda la historia de la humanidad Pero tenemos las mujeres que están siempre cambiando y evolucionando esa historia de la humanidad Y eso es el bonito de la historia del mundo Revolución sexual Revolución sexual, por supuesto En el momento en que logramos desconectar la sexualidad de la fertilidad Dimos a las mujeres la posibilidad de vivir el sexo con placer Dimos a las mujeres la posibilidad de decidir cuanto a su cuerpo Mire que esto es algo muy interesante Flavia Porque en el informe que podíamos ver al principio de este programa Hablábamos de salud sexual y reproductiva Y es que eso no lo definimos así en France 24 Sino las organizaciones internacionales Siempre está ligada la sexualidad a la posibilidad de procrear Y... Pero es una decisión, es una decisión, no es una obligación Durante mucho tiempo fue hasta el sufrimiento de la píldora anticonceptiva Y hoy tenemos aparte de eso la decisión del aborto Entonces está en la mano hoy de las mujeres también decidir Qué quieren hacer con su cuerpo y qué quieren hacer con su fertilidad Lo que es bonito pero también fue algo que fue evolucionando también de la mano de las mujeres Porque tuvimos muchas mujeres que hicieron presión para el desarrollo de la píldora anticonceptiva Hablando de eso Flavia, háblenos acerca de cuáles son los signos de una sexualidad sana Aparte de los que ya nos nombró en los cuales hay una igualdad de condiciones Y un disfrute de ambas partes de la pareja ¿Qué señales nos dicen sí? Por aquí lo estoy haciendo bien La sexualidad sana es aquella que la persona primero de todo sabe a lo que va Tiene conocimiento Trabajamos en sexología con un concepto de inteligencia sexual Donde la persona tiene información, donde la persona tiene libertad y tiene placer Entonces en el momento en que logra ese triángulo Está viviendo una sexualidad sana Es decir, yo sé lo que estoy haciendo Tengo acceso a las informaciones Exactamente ese es mi cuerpo, es el cuerpo del otro Y estoy buscando ese tipo de placer Tengo la libertad La libertad de decidir lo que quiero para mi vida No estoy condicionada a un determinante A un manual de normalidades sexuales A un libro que me diga No, tienes que tener sexo haciendo eso, eso y esas posiciones No, es la libertad de decidir qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta Y el placer, el placer de sentir, el placer de poder disfrutar ese momento Como la persona sienta que es lo mejor para ella Eso es inteligencia sexual Precisamente ahí va a jugar mucho el papel de la autoimagen, Flavia Del que se habla muchísimo en general ¿Cuál es su concepto? Yo creo que las mujeres tenemos que abandonar los estereótipos Tenemos que aceptar que nuestro cuerpo es capaz de proporcionarnos placer Independientemente de como sea No hay un modelo de belleza que digas Porque está más operada o más ejercitada aquí o allá Va a tener más orgasmo que otra mujer Mentira, todas nosotras tenemos la capacidad de sentir Todas nosotras tenemos la capacidad de explorar nuestro cuerpo Independientemente de como se vea Pero eso es un trabajo también de uno mirar hasta el espejo Y aceptarse como es De uno mirar hasta el espejo Y decir de la misma forma que no van a determinar Cómo debo vivir mi sexualidad No voy a permitir que me van a determinar Cómo debe ser mi cuerpo y mi imagen Mi imagen es como yo me siento cómoda Nada más terrible que una mujer que está incómoda Que está perdida en la propia piel Son mujeres que normalmente no tienen placer Que tienen dificultades orgásmicas Porque no se han encontrado en ese cuerpo Porque se sienten perdidas Y creen que de alguna forma La sexualidad o el gozo está totalmente atado a una imagen Que está siendo construida de afuera Entonces ahí también tiene que tener un trabajo de las mujeres De buscar esa libertad De buscar ese momento donde digan No, nadie me va a decir Cómo mi cuerpo tiene que ser O cómo yo tengo que ser Yo voy a encontrar lo que más me sienta bien Lo que más siento que puedo disfrutar del placer Y que me dé de verdad esa gratificación Flavia Si no abandonamos ese emocional El biológico se ve afectado Y viceversa Hablamos ya de sexualidad hoy en día Como recomendación médica ¿Por qué? Porque necesitamos ejercitar el piso pélvico Necesitamos hacer ese trabajo de respiración De tener ese momento de descarga de endorfinas en el cuerpo Para sentir ese momento de placer Entonces una persona que no tenga pareja También está ahí con su sexualidad Se masturba, siente placer Pero nunca, nunca debe abandonar su sexualidad Y su placer Pues Flavia Nos quedan contados segundos Y no quiero dejarla ir Sin que le dé un par de frases a nuestras televidentes Sobre qué se debe hacer con la sexualidad Hay que vivirla Sexo es bueno Sexo no enloquece Sexo no embrutece Sexo no enferma Sexo es ese aspecto de la vida Que da un colorido tan especial Que uno se siente no solo energizado Sino que contagia a todas las personas Que tienen su entorno De una buena energía Gracias Flavia por acompañarnos en France 24 A ustedes Y ustedes continúen con toda nuestra programación Y a disfrutar de la sexualidad Sigan en France 24 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!